¿Pero qué haces? ¿Pero qué haces? No pico, no pico No pico, no pico Plane, eh... A-side, A-side plan No ¿Pero detrás de la bomba? ¡Purpurrina! 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 Ha sido muy buena, eh ¡Ha sido muy buena la que me ha dicho el parce! Claro, debe de haber estado dormido, muy bravo, tío Macarrones con tomate Mientras el tío sigue diciendo sus cosas Carbonada, bechamel Y roncola para cenar Roncola, bro Está diciendo cosas, ¿verdad? ¡Purpurrina! 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 ¡Ja! ¡Nadie puede resistirse al purpurrina! ¡Que tengo una jing! ¿Que es esto? Vale ¡Purpurrina! ¡Pipa! ¡Papaparo! ¡Pipa! 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 ¿Y por qué los hombres siguen más felices? Los hombres ¡Pipa! ¡Pipa! ¡Pu! ¡Pu! ¡Ja ja ja ja! ¡Purpurrina! ¡Nada! ¡No! ¡Hey!, ya al final el tío estaba ahí no se que, no se cuanto ya esta contesto el chaval, vaya ehhh porque tengo las armas con las 1.5 siempre mamá, se te ha caído algo de cuidado no tengo nada puesto se murió dale va aquí, va aquí, va aquí te metes, me meto, dale dale open, open ok, ok, come, come no te mates, eh amigo eh, este contesto jugamos el otro día vamos a grabar primero si no, ahí estamos corre que viene un fucking pulso iba a entrar y salir tú para cuando viene un pulso de los cojones ay el fan de ellos van tú va a salir lo que es joder, me sale justo el de su puerta tío, que pena que penita no me salí de la ventana atrás, eh me he hecho agua, no vamos a echar agüita pupurina lo he dicho con testo y muchos jugamos el otro día pulpurina pupurina 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 eh, chaval ya está contento, eh ya se ha animado el pobre jajajaja no si pupurina pupurina jajajajaja Vamos a ir nuevamente con un cermais, va Me ha gustado la 1.5 Igual me hago fan de la 1.5 Como la vida misma de las metro y medio Vale, va de telita, tío Vale, va de telita Vale, voy para abajo ¿Dónde se ha entrado? Por aquí ¡Venga, chaval! ¡Oh! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¿Ha hecho fan de 3 en el otro? Vale, vamos a revisar No voy a quedar, te he jugado este mapa dos veces Vale, no tenemos nada por aquí, perfecto ¡Viene hecho, chaval! ¡Vamos! ¡Vamos! Otro para ahi va Vamos a quedar las guerrillas aqui Me hace nada, no mas vale, acaba para ahi Ostia, mira que lo estaba escuchando tío, donde coño estaba? Wow, que pena tío Ha habido otra mierda tío Populina Na na na, bien bien Me gusta mi amigo Tornator Es con las montañas, paredes Tornator Estoy dormido tío, si es que te lo juro Mira, he empezado directo a las 5 Me he despertado a las 5 menos 10 de la tarde tío Estaba... Y... Uff, sabes? No se Yo creo gente, que es que no estoy cenando Eh... I don't know I don't know Para que no se puede el mas Que eso, que no estoy cenando Ok Eh... Necesito... Help me... I try... Teo... I... Y... I don't know I need help I set... No me haría mucho daño creo I open the door, you kill No us Vamos a ir para la campilla Mucho chujito con esta Eh... Eh... Toque... Eh... No enemy Kermite No enemigos, no enemigos. Ahora no mueres. Cuidado, chicos, tu enemigo tiene bulls. No enemigos, no enemigos, no enemigos. ¿Qué chico estás ahí tú? ¿Dónde estás ahí? Dice el cabrazo. Vamos, vamos aquí. Nomad, en la derecha, la mesa. La mesa, sí, esta. Vale, aquí va a estar complicadamente, digo, eh. ¿Vas a esperar que el enemigo mete a presión? ¿Están todos aquí? Buah, pues, suerte. Oh, vale, vamos a hacer una cosita. Voy a meter en medio del Tiri. ¿Quién tiene el Sedax? Ah, tengo el Sedax, ¿por qué? Hazte un escáner. Eso hace mentira, ¿verdad? Sí. Vamos, joder, amigos. No necesito ayuda. No necesito ayuda, chicos. No necesito ayuda. La cocina. Una cocina. Aquí no podemos, amigo. Uff, muy bajo, muy bajo, muy bajo. Es muy bajo. La cocina es... Un shot, un shot. Un shot, un shot. No lo quiero. Me cago en 10. Vaya locura. El puto Fenty me los como todos y me cago en sus putos muertos, el Fenty. Te digo, vaya tirito con el puto Fenty de los huevos. Hace mal y tiene Claymore. Tanto hace que no juego con Fenty. No tiene... No tiene... No tiene... No tiene... Ah, entonces está bien. Vale, vale. No, no, no. Por eso tengo que así. Vale, vale. No sé. Tengo... ¿No ves que estoy literalmente empanado? Vale. ¿Esto qué es? Central Team Mandutum Bandit. ¿Está esto bien? Está estupendo. Tigo, estoy empanado, tú. Tigo, las dos putas rondas. Que tal... Nada. Digo, voy a esperar a saber dónde está el Bandit. Venga, justo y dispara. Justo y me voy a meter. Me como el puto Fenrir y hasta luego. Vale, esto en principio lo cerramos. Eh... Voy a poner el aire, pero voy a poner el aire bastante más alto, ¿vale? Es que no me quiero poner malo, tío. Me he puesto a 30 grados. No sé yo. Esto lo tengo de normal a 28, que ya de por sí es alto. Pero claro, el... Ser un esto con tantas frigorías y un cuento tan pequeño. Vale, esto aquí. El otro, pues, en otro lado. Es que me muero de calor, eh. Me duele la cabeza. Lo malo, que me muero de calor y me duele la cabeza de calor, tío. Vale, aquí me va... Es que... O sea, es lo malo, gente. Realmente... Aquí me voy a hacer Bandit, pero no voy a poder por el suelo. Aquí me hacen... Bueno, sí. A mi amigo Mandarino. Mandarino 60 FPS. Si lo hace, me puedo hacer ahí algo guapo. No, si se va, pues, no puedo hacer mucho. One main. Tiene pos main. Revelator. Es que no me quiero poner muy cerca, tío. Voy a colocar a mi amiguita. Me voy a tirar la granada desde la ventana. Ya. Tiene pos main en mi. Tiene pos main. Me pongo mi pie. Me corro. Me corro. Tengo C4. Vale. Todo despejado. Vale. Vale. Estamos listos. Estamos listos. Estamos listos. Ah, que han inhibido allí. Vale, tío. No sé que habían inhibido. Si no hubiera cambiado los gestos. Me gustaría ir a tope para ellos, eh. Me voy a tope. Vale. Vale. Costa default. Vale. And�� va a matar. Carab helps. Vale. Vale. Vale, confusing planet. Ahora estoy con el rap. Tan cerca he tirado el C4 Ha sido increíble la verdad Estoy totalmente empanado Vale, mismo sitio Van, ya van a entrar por allí y no van a cambiar Es que, te lo digo, no sé qué pasa por las mañanas De normal, me levanto a las 7 y pico 8 Vale Saco a calla, me pongo a editar tal y cual Y bueno, más o menos sobre la Una y media, dos Tengo ya todo listo, todo el día no sé, no sé cuánto Pero nada, desde hace Bueno, sí, venga, va Desde hace dos días, digo, vale, contamos hoy y ayer Desde hace dos días Misma rutina, es llegar las 11 y pico 12 Y tengo un puto cansancio, tío Es que es raro Es raro Vamos ganando a Deftos, amigos Para la secta Por Purina Yeehú Quiero que hayaros Aquí es normal Se suele abrir Bueno, se suele abrir uno, la verdad Se suele abrir el otro, no ese Pero bueno Gracias, R11, tío O R11 Me ha quedado uno en la mano, va Es que te digo Creo que también un disparante Lo que llamo de partida, eh Uf, igual es muy alto el aire Es que no quiero Voy a pánico, la verdad Eso, gracias Pero eso es para que alguien esté campeando, mijito Me puedo quedar eso para allí, eh ¿Qué harás, qué harás, qué harás? ¿Qué harás, qué harás, qué harás Aguante, boli Same side Uuuh, Purpurina Oh, man Kill this guy Necesitaba un poco de emoción, la verdad Necesitaba un poco de emoción ¿Tienes 50? No, se iban a hacer el mismo que antes Pupurina Me estaba encantado Porque lo estaba escuchando una mierda Y los nuestros Lo estaba gestionando Y decir Purpurina Pupurina ¿Tienes 50? Ok ¿Tienes 50? ¿Tienes 40? ¿No estáando? No, 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 no No, no, no ¿Tienes 20? No, 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 no No, no, no No, no, no Está veteando ¡Purpurina! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! Tú eres muy, muy bonito ¡Purpurina! ¡Purpurina! ¡Qué majos, la verdad! ¡Purpurina! Vamos a ir a esta, va ¿Qué elegimos? ¿Estamos dónde? La verdad es que necesitamos una ronda Sí, es que he llevado literalmente Cuatro rondas donde no he estado haciendo una puta mierda Y he dicho, pues, ya es hora de Yo que sé, aunque sea, aunque no hubiera matado a nadie Necesitaba espavilarme, tío ¡Purpurina! No ve que no, gente, purpurina es una palabra que siempre me gusta decir Como si fuera italiano O, sí, italiano ¡Purpurina! No sé por qué, la verdad No, no, no No, 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 no No sé Me ha empezado el tío a decir algo al principio En plan, porque han baneado a alguien que él quería o lo que sea Y han empezado a decir, no sé qué Fucking bitches, no sé qué, no sé cuánto Y he dicho yo un par de cositas Y la última ha sido purpurina, le ha gustado de purpurina y ya está Sí Sí, la purpurina hace los brillos, sí Vale, le pongo acá, le pongo así, le pongo acá en Pum Psi Venga, vas Se viene el comeback Cap, coño Lo bueno es que aquí puedo hacer Puedo hacer... Puedo hacer banditrick, eh We don't need it ¡Purpurina! ¡Purpurina! Esto no se debe pegar arriba, ¿no? Sí, te traballo por aquí Es un sil... Es un silencio, ¿no? Vale, acabo de poner uno aquí Ah, bueno, he roto una de aberta allí y otra aquí Está todo listo en principio Ayuda con asesinato Bueno, pues lo habré extrocutado Voy a caerme ya que atrás, gente Voy a caerme ya que atrás Es posible que lo abra Leche, está todo centrándose aquí Pero puede haber gente de otro lado Y de hecho va a haber gente de otro lado Me gusta el team purpurina que hemos marcado aquí Vale, voy a caerme yo por aquí No quiero meterme con el tachanka Y luego tener que venir para acá Porque encima por aquí no me gustaría estar Y aquí tendré que pegar saltos Una mierda Estoy meando que te cagas, la verdad Purpurina 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 A 3 Es 2, perdone Aguanto, ya más aguanta Mientras que cede la tachanka para allí Si la tachanka empieza a disparar voy con él Ya que por tema tiempo 30 segundos está bastante probable que no vayan a abrir vaya A ver si nos hace la info de cuantos hay allí Vale, una trampilla Pushing, pushing me Vale, mire tú, cuidao Vamos por aquí, ¿verdad? Aguantamos, aguantamos, aguantamos Hostia, detrás tú Ha llegado gente El Sledge Ah, no, no, no Desde mi pasión ha ido Ha ido desde la brecha que han abierto No, no Digo, a ver, no me jodas Llevo directamente dos minutos y me voy esperando Cuando faltan 25 segundos Me voy y viene alguien por ahí Imposible No es posible Purpurina time Vale, vamos a ir ahora Arriba Arriba Arriba, arriba, arriba No muestra esta skin nada, eh Bueno, a ver, esta skin es la del Elite Pero no me gusta demasiado, ¿verdad? No hay una de Purpurina Pero esto puede servir de Purpurina Vaya skin más puto fea, ¿no? Tras de topacea, así rara, ¿no? A la Purpurineta Móntense Móntense Gente, he aplicado en este vídeo El consejo este que os di En el vídeo de 7 consejos rápidos Uno de ellos Comunícate Dialoga Con el equipo Al principio El chaval este estaba todo todo quemado Estaba literalmente ahí Cabreado por... A saber que vaina Hemos baneado a alguien que... No sé Que podría cambiar lo que sea Y... Pues lo que ha ocurrido Es que hemos dicho un par de tonterías No sé, no sé cuánto Se ha reído ¿Ves? El ánimo Por la nube Ahora el Purpurina time Ahí se lo da la nubedad Vaya Todos quieren montarse En la Purpurineta La Purpurineta Pero te lo juro Y además creo que eso viene de los Simpsons Pero en plan de los Simpsons De... Que lo escuché algo así parecido Empecé a decirlo hace literalmente más años que mis huevos Y ya A ver, aquí no creo que vaya así como antes Exactamente lo digo No voy a engañarte gente Me he agachado sin querer Deja de disparar Vale, pues entonces aquí estamos No voy a agachar Están bajando a la izquierda Más por culo el drone Estaba aplicándole Esa de clima tendré que pirar tú, no voy a poder irme Puscando la izquierda Puscando la izquierda Nadeando Purina Te ha visto Puscando la izquierda Uno puede ser en el sur No No Espera, espera F*** No te pique No te pique Playtime, playtime Plane A-side plant A-side plant No No Go garage Behind the bomb maybe Yo Purpurina 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 Ha sido muy buena, eh Ha sido muy buena la que me ha dicho el parce Se Dice Quizás Tras la bomba Purpurina No, 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 Tremobundo, Fusprino, Tiger, eh Let's go Vaya cinco mongos, lo que nos hemos juntado Aquí tengo una palabra totalmente inventada Que creo que solamente yo sé lo que significa Y poco más, la verdad Pero, hey Se cana Ay, madre mía Tenemos que empezar esto en 0-3, ¿no? Creo que ha sido Ah, no, 1-1-3 Bueno, hemos empezado muy frío, pero bueno, bastante bien, la verdad Vale Otro Thermite Creo que se puede, eh Nah, nah, nah Algo más poderoso que la habilidad Sí La emoción, no, iba a decirlo Joder, madre mía Se ha cagado todo el mensaje El valor, no Las ganas No sé cómo decirlo, tío Pupurina es la palabra Vale, están aquí Sí, de momento remontada, tú De momento remontación De hecho, ha sido literalmente gracias a la info del pavo este No sabría ni dónde mirar de primera Y el tío ha dicho Maybe Y vi gente como diciendo Puede que esté tal Efectivamente, tío Vale, va a haber un bandit Me van a hacer bandit trick Y cierta gente, no tiene aquí el amigo nada, tío No sé Me he dicho, estoy medio empanado Vale Vale, yo me acuerdo dónde estoy Vale Yo recuerdo dónde estoy Cuidado por aquí No vayas a pasar Vale C4 Preventivo Vale Vale Cuidete la ventana Mandarino 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 Vale Tenemos para quitar Thatcher Sí Hostias, qué coño Si no me has tardado ¿Se ha bugueado tú? I'm Mark I'm Mark I'm Mark I'm Mark Se ha bugueado tú Por la puta cara O sea, a ver, la primera La primera tarda muchísimo, la verdad Hasta calentando la ping, no sé Vale 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 No pasa nada Tío Ah, qué pena Ah, qué pena No, estamos a poner NT No os traigáis NT igualmente Tío Yo creo que he pensado No sé muy por qué He pensado Que iba a tardar mucho menos Y el tema de la ping de Thatcher Ya está Ha tardado dos horas en abrir ¿Para qué he hecho eso? Para evitar que me hiciera el tío bandit trick Pero Vale Vamos a caer igualmente un bandit Ha tardado dos horas Tú, entre que lo he visto sacar El esto ¿O lo ha tirado? ¿O lo ha tirado? Vamos a mierda Por Esto es de Purpurina Time Vale, lo bueno es que aquí ya ganamos Porque vamos a ganar A decir Se lo ganó Purpurina Time Sí, 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 sí Purpurina Time No sé cómo me llamo yo en esta cuenta Eh, creo que soy Purpurina ¿Me pongo? Es que sí me pongo el nombre Purpurina es demasiado My name is Purpurina My name is Purpurina 1 Pero es Purpurina 2 Lo he dicho Es una castaña No es bien abierta ahí, eh Pero no sé Fallo mío Ahí en torno de mea culpa Tenía que haber esperado a A que tirase la pente A tardar mucho Pero se ve que el team Me va a hacer bandit Por cojones Purpurina Purpurina Vale, eso sí Ay ¿Por qué han cerrado esto? Vaya Lo han cerrado, tío Lo han cerrado Vaya cagada Eso es una cagada, eh Ya, ya Ya, la han liado Necesitamos rotación ¿Can you open this wall? Es que si no abre ahí De rotación Solamente hay una puerta Para todo La mierda de esta, tío Basta, tío ¡Vamos! ¡Están arriba! ¡Muñadame a mi! ¡Muñadame a mí! ¡Muñadame a ver! Lo malo es esto tío, esto si hubiera estado abierto tío Si es una cagada que te cagas Sigue, sigue en arriba Y a ver si va a venir para atrás no Vale, si la clase aguanta bien se puede No quiero que haya aquí un mal timing tío, de que justamente cuando me vaya a cruzar me pego igual en el pavo Cargo room 2 He escuchado aquí verdad, no sé Vale, esto como tiene suelo abierto, vale Me molaría ir con la clase y jugar a ultra agresivo Alguien debería ir con ellos Dale caña amigos No hay que echar mucho más atrás porque me venden desde atrás Vale, en principio de ahí no pueden pasar No tengo mucho idea, vale, un minutito aguantamos Está detrás mía, está detrás mía No voy No, en el lado Nice Qué pena tío Oh, qué pena tío Qué pena tío, qué pena No tiene que haber miedo de atrás tío No estoy ahí guys, no estoy ahí Purpurina Purpurina Está bien, de hecho no tiene que haber abandonarse a la posición de atrás tío En el momento que voy hacia adelante No puedo volver Ah, qué pena tío, qué pena La verdad ¿Cómo? ¿Que aún sigues por aquí? No te preocupes, lo entiendo ¿Quieres seguir viendo más vídeos míos? Lo entiendo, no te preocupes Mira, por aquí te dejo una lista de reproducción Para que veas ahí todo lo que te dé la gana de mi canal Y por el otro lado, no te preocupes El último vídeo subido en mi canal Sí, 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 como te lo digo Venga, ahora sí que sí Hasta luego eh Pero dale, que te veo 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 Gracias.